¡Suscríbete! 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 Deja de lloriquear sushi de mierda. Mientras tengas algo sólido entre el mejunge cósmico y tú, no va a pasarte nada. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! Supongo que lo que quiera que haya ahí abajo es peor que lo de aquí arriba No me seas tan cobardica, nena He entrenado mejor que eso ¿Eh? ¿Más impétiles? ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sigue disparando para que caiga! ¡Oh no! ¡Bordy Shaffer! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y quién va a lavarme al chaval? ¡Uh! Espera a que prepare el jabón ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero qué leches! ¡Pero qué zorra más grande! ¡Aquí arriba! ¡Sígueme! ¡Gracias a todos losombres con los otros. ¡Pero qué cuidado. ¡ pas de ничего various! ¡Que vaya bien! ¡ before que nos Archives, Albert, de la suspensión! ¡Quau capaz de hacer diapert poderia haberjubilado! No para loscinos muy difíciles! ¡Gracias! ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Es la radiación Gamma la causa de las mutaciones extrañas? ¿Es que tengo pinta de guía turístico? No ves bien con tus ojos rasgados, ¿eh? Otro insulto racista más y te lanzo a la tormenta ¡Ah! Vas de farol, geisa espatarrada ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién fue el irresponsable que construyó una ciudad en medio de estas tormentas? Destruyeron los filtros de radiación en las revueltas. Unos malditos comunistas se atrevían a decir que no se les trataba bien. Y todo se fue a la mierda el día siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Este es un comunicabilidad! ¡Están en las comunidades confederadas para armar la revuelta! ¡Se aniquilará a todos los misioneros y o no se hagan rendijas! ¡La radiación se cuela por las rendijas! ¡Dos de mis pequeñines han vuelto con papaito! No temáis, os sacaré de este terrorífico lugar. Ahora mismo me debato entre salir de este agujero o reventarte los sesos. ¡Sigue hablando! ¡Me facilitas la decisión! Creo que Isis se inclina más por la supervivencia. ¡Atrévete! ¡Ponme la mano encima! Ya veremos a quién de los dos defiende. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, Skulls! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La suerte está echada! ¡Por el ascensor! ¡Hay que bajar al garaje! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Estos trabajadores, ¿no sería mejor llamarlos esclavos? ¡Esclavos! ¡Ah! Les dimos a esos convictos y marginados una segunda oportunidad Y por eso, hacían funcionar la ciudad para acortar su sentencia Y esto es lo que se obtiene cuando ayudas a la gente que está en la mierda Así que llenaron de convictos el subsuelo Muy ingenioso ¡Eh! Aquí no hay nada ¡Hay que seguir andando! ¡La encontré! ¿Quieres una medalla? ¡Espabila! Estamos a punto de entrar en la mierda ¡Aquí tenéis! ¡El hogar de la basura! Joder, no exagerabas Aquí caben por lo menos mil presos Veintiocho mil, para ser precisos ¿Y esos residuos tóxicos? Desechos de los filtros gamma de la ciudad Se almacenaban mientras construían un cementerio de residuos en las colinas Llenaron de mierda las colinas Sí, bueno, esos pollos se enfermaban, se morían, mutaban y esas cosas Así que... A esos idiotas macrocéfalos no se les ocurrió nada mejor que demoler los filtros gamma ¡Adiós filtros! ¡Adiós residuos! Adiós protección contra las tormentas Los convictos no pensaron en eso ¿Qué es lo que queda aquí? ¡Uh! Algunas modelos tetonas con fiebre amarilla ¡Y yo qué coño sé! ¡Huuch! Super Hoooooooh Cele No hagáis movimientos bruscos. La carraca está a punto de... ¡Mierda! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! ¡Este río es muy radiactivo! ¿Os vais a quedar bañando o vais a mover el culo de una vez? ¡No! ¡No respiréis! ¡Menudo momento elegís para aparecer, mamones! ¡No respiréis! ¡Qué bien volver a la mierda! ¿Habéis visto? ¡No detecto nada! ¡Mierda! ¡Me vendría bien algo de ayuda! ¡General! ¡Por aquí! ¡Sígueme! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es! Por aquí abajo hay una puerta. ¡Mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Venid aquí abajo! ¡Están llamando a la puerta! ¡Ishie! ¡Hay una plataforma al otro lado! ¡Vamos! Me pasé los últimos diez años soñando con la muerte de Sarrano. Pero... salvarlo no me sienta bien. Pudiste matarlo. Has tenido oportunidades. Tengo que sacarte de aquí y enmendar mis errores. Hace unos cuantos años, después de descubrir la verdad sobre Sarrano, podíamos habernos esfumado en la periferia. Ahora estaríamos a salvo. Pero os arrastré a todos hasta los confines de las llanuras oscuras a la caza del general. Sí, lo sé, Ishie. Aún no te has enterado. Tus ganas de salvar a Sarrano por sus crímenes no eran una cuestión de venganza. Eran la redención por todos esos inocentes a los que asesinamos cuando él nos utilizó. Buscábamos la expiación, una oportunidad de salvar nuestras almas. Y siempre he sabido que moriríamos por este propósito. Te equivocas sobre mis motivos. Pase lo que pase. Diga lo que diga cuando pierda el control de mi mente. Recuerda, para mí eres como un hermano. Te he seguido por voluntad propia. Y no eres el responsable de esto. ¿Te acuerdas de la misión de Novak? Triska era la niña. Sí, la hija de Novak. Y no pude impedir que Sarrano la matara. Yo no tenía ni idea. Sí. Bueno, llegaremos hasta la nave. Pero en cuanto salgamos de este agujero... Despellejaremos a ese hijo de puta. ¡Kids! ¡Justo encima! ¡Uniéndome! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya hemos terminado, general! ¡Puede salir ya de tu escondite de cobardes! ¡Hay que dejar que los subalternos se encarguen de la mierda! ¿Has oído eso, Ishi? Creo que la pasta radiactiva esa ha mutado a nuestro general en un hijo de puta gigante. ¡Vamos! ¡Nos espera el túnel! Esperemos que el hijo de puta quepa por ahí. Hay mucha viscosidad tóxica. Ya sabemos por qué mutaron los presos. No tienes ni puta idea. Estás matando a ciudadanos confederados. Los turistas que no llegaron a las naves de evacuación se escondieron aquí para protegerse de la revuelta de los presos. ¡Jesús! Probablemente acabas de matar a una maestra de escuela dulce madre de tres niños. Deberías disimular un poco lo que disfrutas diciendo esas cosas. ¡Jesús! CC por Antarctica Films Argentina